Hola Saiyans, bienvenidos al canal. Es muy tarde, macho, para subir un vídeo, pero me he esperado para ver el directo que estaban haciendo en Dragon Ball FighterZ. Hoy han lanzado el Showcase de Baby Vegeta, este personaje que estamos teniendo en pantalla y que va a lanzarse en Dragon Ball FighterZ. En la descripción os voy a dejar el link del directo, donde vais a poder ver las combinaciones de golpes que hace Super Baby Vegeta 2. Ha jugado Apology Man, ha jugado creo Shanks, ha jugado bastante gente y hemos visto algunos de los golpes que ha podido dar este Baby Vegeta. Voy a intentar adelantar un poquito el vídeo para enseñaros más o menos los golpes, cómo pega este personaje, porque la verdad es que este personaje revienta. Estamos reviviendo el directo, ahí lo tenéis, tenéis a este pedazo de Baby Vegeta. Me parece un personaje realmente increíble. Y no he querido tampoco lanzar un vídeo reaccionando a nada de eso, sino que lo único que quería que vieseis es el personaje realmente, cómo pega y cómo revienta. Un momentito. Pero verlo al estilo natural. De hecho no llevo ni los cascos, ni llevo nada. Este personaje va a salir muy pronto en Dragon Ball FighterZ. Es un personaje que jugaremos aquí en el canal y jugaremos en el canal de Twitch, sobre todo disfrutaremos y jugaremos en el canal de Twitch. Y es un personaje que me ha llamado muchísimo la atención, porque yo creía... Voy a hacer esto más chiquitito. Epa. Yo creía que el personaje iba a ser... Aquí os lo enseño. Iba a ser más complicado. Pero yo lo veo bastante bien, el personaje. Sinceramente. Lo veo bastante bien, lo veo realmente épico. Ahí lo estáis teniendo. Y lo veo algo realmente increíble. He querido reaccionar de forma natural, no nada preparado ni nada de eso, porque no teníamos tiempo para reaccionar a esto. Pero ahí tenéis el showcase. Gráficamente, Super Baby Vegetta 2 me parece realmente increíble. Las habilidades que le han puesto me parecen realmente brutales, espectaculares me parecen. Y en este directo, os estoy poniendo trocitos del directo, van a probar mecánicas del personaje y cómo puede combinarse y funcionar. Realmente increíble. Os voy a dejar el link en la descripción, para que lo veáis, para que lo disfrutéis, para que podáis verlo y podáis echarle un ojo. Esto nada más es informativo. Y cuando salga el personaje, os prometo un tráiler y os prometo cositas ricolinas aquí en el canal. Recuerdo que tenéis mi nuevo canal de Twitter, mi nuevo canal de YouTube de variedad de otros videojuegos. Los demás los vamos a cerrar, el de Dragon Ball no. Y en Twitch, pues hemos hecho un directo hoy de 4 horas y media jugando al Assassin's Creed Valhalla. Me podéis seguir directos Twitch abajo en la descripción. Yo me voy a seguir jugando al Valhalla porque llevo 80 horas jugadas. Voy a superar casi al Kakarot. Casi al Kakarot. Así que nada, os espero en Twitch cuando queráis pasar. Y este personaje realmente, mirad la carga, mirad, mirad... Es que realmente es increíble. Realmente es increíble y lo tenéis que jugar. Un saludo, Saiyans. Nos veremos con nuevo contenido muy pronto. Gracias por verme, por estar aquí. Y hasta la próxima. Chao, chao. 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 Chao, chao.